Vamos a ver, os aconsejo que todo lo que esté metido en el mundo del vídeo se compre en una esteril cam ¿Sabéis por qué? Porque da una estabilidad, yo me creía que no era así, pero no da una estabilidad impresionante Vamos a grabar un plano de un pasillo, solamente andando a ver qué os parece Cuando estamos aquí, empezamos a andar Mire, 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 mire que sobidad, mire que sobidad Esto lo voy a hacer yo con la mano en seguía Y aquí hay piedra y todo, mire, mire que plano, oye que cosa Que bien se mueve la cámara, mire, mire ¿Veis cómo me acerco? Bueno, acá parece mucho todavía, pero vamos, que llevo un día con el Steadicam ¿Ustedes habéis visto los planos que hay en las películas como Travel y Steam que van bajando? Se ven las panorámicas así como un poquito reviradas Pues son preciosos El Steadicam no va a conseguir nunca a lo mejor una toma esa Pero las va a simular y le da un caché impresionante Como decía Fernando, no lo podía hacer con el Omnibus ni con un Tripoli ni con nada El Steadicam es para lo que es Mira, es lo que te quiero decir Bueno, pues ya tengo la Steadic Ay, que estoy cansado Mira, era para ver que vierais Cómo grabo Porque ustedes tienen más opiniones que yo Me imagino que habrá que ir un poquito así en conclilla ¿Vale? Pero vamos, la Steadic está muy bien Se mueve para todos lados Y va estupendamente bien Estoy un poquito cansado, Fernando Pero bueno, me imagino que me tendré que meter ahí otra vez en el gimnasio Que era simplemente para que vierais este vídeo Grabado con la Steadicam que me he comprado hace poco tiempo La verdad, está muy bien, muy bien Yo me lo compraría otra vez Ay, pero las paredes las tengo molidas Vamos a dar la vuelta a la cámara más a grabar unos planos, ¿vale? Venga, hasta luego, video imagen Por cierto, tengo la camiseta de video imagen No sé si se verá Venga, vamos a seguir cerrando exteriores Así, así por ejemplo Vamos a intentar bajar por la laguna esta Así Uy, qué bien lo hago ya, Dios mío ¿Cómo aprendo yo estas cosas, eh? Mira, Fernando, mira, mira, mira Uy, uy, qué bien lo estoy haciendo Para hacer la segunda vez que me la cuergo La verdad es que está muy bien, ¿verdad? Me hace mucha gracia el anuncio que dice Steadicam Lo de internet que pone el YouTube Steadicam 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 Que me he caído, coño Bueno, vamos a seguir rodando con la Steadicam Yo voy a ir andando un poquito hacia delante Y se ve una imagen de atrás Fernando, ¿cómo te parece esto? Es una Steadicam Vamos a dar la vuelta a la cámara Vamos a coger una casa que tenemos justamente detrás La tenemos justamente detrás Bueno, ¿veis ahí detrás de la casa? Ahora vamos a dar la vuelta a la cámara Vamos a rodarla Cambio el visor un poquito, ¿ves? Hola, Steadicam Que bien se mueve esto A ver, si llega así Muy bien Bueno, todavía me muevo un poquito Tengo que Hacer lo mejor Cuando Se practica una y otra vez Y otra vez Cada vez te cansa menos Y cada vez te sale mejor la toma Voy a intentarlo Si no, la primera no La segunda, la tercera, la cuarta Pero siempre va saliendo Y cada vez te cansas menos Y nomás vas a hacer una toma, ¿verdad? Te animo bien, ¿eh? Mira Te animo bien, ¿verdad?